Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ayin Vásquez, yo soy la Miss Vaquera 2014 y lo que yo he tenido para estar en este evento y lo que he hecho es participar no nada más en eventos como este, sino también en el nivel jabalí, en otros eventos vaqueros, en baile y yo los invito cordialmente a que mañana vengan no nada más a ver rodeos, sino también en grupos de baile y van a presentarse la Miss Vaquera ganadora de este año. Y un saludo a Behind Magazine. Gracias. Gracias.